La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, a través de nuestros funcionarios en todo el territorio nacional para esta semana mayor, se redoblan esfuerzos para poder prevenir cualquier incidencia que se pueda llegar a dar en nuestros principales y diferentes ejes carreteros, calles y bulevares del país con la finalidad de salvaguardar la vida de aquellos conductores que transitan en las principales calles del país hondureño. Estas acciones que se realizan son constantes a través de operativos, puntos fijos, inspecciones de documentos para prevenir cualquier situación que se llegue a dar en relación de poner en riesgo a la ciudadanía hondureña. Por esa misma razón, nosotros como Vialidad y Transporte realizamos estas acciones para prevenir cualquier tipo de situación y salvaguardar la vida de aquellos conductores y principalmente de la población hondureña. ¡Suscríbete al canal!